Si tú quieres me voy, no lo sientas dos veces que te siento y la palabra no adelanta el pensamiento si me frustro déjame que pete en el balcón fumando un chusto no me mires a la cara porque hoy no escucho no me chuches por gusto, que coges la costumbre y luego ya no sabes cómo alimentar la lumbre te hinchaste a soplarle pero ya no queda combustible solo follame cuando resulte irresistible y por favor, no me confundas eso con amor esos deseos los que meto ya solo quedan los intentos y en momentos de liberación, liberación yo sé que no soy Dios pero a su aspiro sentirme completa sin necesidad de estar contigo yo conmigo soy la reina del castillo y la alegría salvo en esos días que me abrazas fuerte y me siento perdida y de repente se me olvida de repente se me olvida y de repente se me olvida todo está en mí, yo tengo el timón voy a la deriva mostrando mi corazón no puedo quedarme aquí si no va mejor todo lo que se detiene está en peligro de extinción que no sé subir si falta un escalón todo lo vivido me hizo armarme de valor no puedo quedarme aquí si no va mejor porque el mundo me llama y tengo una misión seguir creciendo, llenando cuadernos aprendiendo cosas que no entiendo no tengo compromiso ni tampoco tengo dueño si pienso en el nicho me enfermo eres un capricho y te confundo no quiero tenerte por si caigo si acaricias y mi cara me aletargo o nunca sé lo que es real casi todo acaba siendo amargo por eso elijo libertad aunque tenga que evitarlo no me beses más que la liamos esto es la necesidad luego vienen los palos no se puede escapar así es el ser humano la búsqueda de nada que te haga pensar en algo para ser feliz solo necesito un boli no vengas por aquí si tan solo soy un hobby no quieras saber si mañana se te olvida solo soy un corazón y me queda una vida solo soy un corazón y me queda una vida no vengas por aquí si se te olvida que, que, que todo está en mí yo tengo el timón voy a la deriva mostrando mi corazón no puedo quedarme aquí si no va mejor todo lo que se detiene está en peligro de extinción que no sé subir si falta un escalón todo lo vivido me hizo armarme de valor yo no puedo quedarme aquí si no va mejor porque el mundo me llama y tengo una misión no vengas por aquí si se te olvida solo